Y ahora se puso más riga con su narcona, esa tética, con ese pelo, esa envidatita. Hay ganas lo que riga, una blancona que donan, su pintona, cató lindona, peli negrona, toa plasticona, una cosa que impresiona. Un hombre parado pa' vivirla y yo, ahora te dicen la triple M. Hay ganas lo que riga, más altura, más buena, más level. Una cosa que impresiona, ay, mamá tita, tú te pones, cuando tú te me vas pa' Johnny, después te vas pa' mí, tú y yo, cuando a cinco mil son de embullo. Anda llena, para mí, el otro día se levanta, con un pasaje pa' Miami, pa' ponerse barriga. Con su narcona, esa tética, con ese pelo, esa envidatita. Hay ganas lo que riga, una blancona que donan, su pintona, cató lindona, peli negrona, toa plasticona, una cosa que impresiona. Hay ganas lo que riga, más altura, más buena, más level. Una cosa que impresiona, ay, 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 tú lo conoces, crimen, crimen, te cojo la bandera, lo desacto. Si tú me muerdes y ratatatata, tú sabes que yo soy la fucking boy, tú eres rebaño. Y ahora vamos a hacerlo a tu manera, y ahora es fuego con cualquiera, yo soy tanque, soy bandera, y que se muera, que se muera. Y ahora si el puso más riga, el puso más cona, esa tética, con ese pelo, esa envidatita. Hay ganas lo que riga, una blancona que donan, su pintona, cató lindona, peli negrona, toa plasticona, una cosa que impresiona. Hay ganas lo que riga, más altura, más buena, más level. Acelera, cualquiera, una cosa que impresiona.